Bueno, pues estamos aquí también en la Plaza Triangular, que vamos a darnos una vuelta por todo lo que se está viendo aquí en esta plaza, que se están preparando todas las carrozas para salir en el desfile. Y bueno, pues esto es fantástico, yo no he visto una calidad de carrozas tanta como la que estoy viendo en este momento. Pues espero que a ti también te guste y que nos vayas siguiendo y que repases cuantas veces necesites para este tipo de eventos, que tenemos que hacerlos con mucha más frecuencia. Bienvenidos a Benidorm, lo primero, Benidorm One. Bueno, pues aquí ya empieza la arrancada de las peñas, que están en preparación y aquí nos están enseñando. Vale, aquí tenemos todas las peñas, que están ya preparándose. Ya estamos arrancando. Aquí son las mismas que irán avanzando en todo el recorrido. Y ahora iremos por lo que sería la calle de Martínez Alejo, subiendo. Seguimos avanzando, todo es preparación ahora mismo. Aquí tenemos también las velleas, todo el grupo que salen, que salen, que salen, se están preparando para salir. Creo que son las valencianas, ahí están. Ahí están, aquí también tenemos lo que sería la carroza de las... Aquí van saliendo. Seguimos avanzando. Aquí tenemos a los piratas, que los piratas, aquí vemos siempre los nenes en primera línea. Vale, aquí tendríamos... Aquí... La verdad es que esto es emocionante. ¡Hola, hola, hola! Seguimos avanzando. Aquí tenemos la abeja maya, que no sabemos si es de la maya o tiene que ver mucho con el tema de la miel. Pero bueno, ¿de qué va la...? No, pues dicen que no. ¿De qué va? Hola, ¿qué tal? De abeja maya. De abeja maya, todo directamente. Todo directamente. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, pues seguimos avanzando y aquí tenemos los vikingos. Estos son vikingos. Eso está bastante claro, que sean vikingos. Y seguimos avanzando. Aquí tenemos las personas que van a ir en tierra. Aquí... Y avanzando. Te voy a enfocar arriba, para ver eso. Aquí estamos viendo cómo son los edificios de Benidorm. Y la verdad es que está muy, muy dominado. Este es el nuevo, el más caro de Benidorm. Ah, bueno, y aquí tenemos la isla. Y muy bien, muy bien. Esto está muy, muy dominado. Y aquí también tenemos lo que serían las lámparas. Las lámparas que tenemos en el paseo. Ahí está, muy bien. Ay, perdona, lo siento. Aquí están las lámparas. Seguimos avanzando. Ay, que nos hemos saltado también la que teníamos allí. Esta todavía está sin preparar, pero ya están arrancando todas las carrozas. Aquí tenemos lo que sería, no sé... ¿De qué es la carroza? Perdón, de piratas. De piratas, claro. Pues tenemos una carroza de piratas con los niños y las familias. Ahí está. ¡Uuuh! Bueno, bueno, pues nada. Esta, la verdad es que nos va a costar de averiguar. Parece un Skyline. Un Skyline. Sí. Y aquí, pues de sevillanas. Evidentemente esta, queda claro que es de sevillanas. Y seguimos avanzando. A ver aquí. Esta es de Alicia en el País de las Maravillas. Está claro. Le vemos aquí la gente. ¿Quién es Alicia? ¿Quién es Alicia? ¿Qué tal? Y aquí tenemos... Vamos a pegar un repaso rápido a los duendes. ¿De qué va la carroza? De elfos. De elfos. Muy bien, gracias. Nada, pues aquí tenemos a los elfos. A los elfos que están todos preparados. Como vemos, son todos los niños, los chiquitos, los guapos de la casa. Y aquí los mayores. Aquí están todos los mayores. Y seguimos avanzando. Bueno, aquí tenemos a más todavía, que no sabemos de qué va. Ah, en este caso parece que va de superhéroes. Superhéroes como Superman, la mujer Woman, Spiderman. Anda, mira, aquí tenemos a Batman. Bueno, seguimos. Aquí tenemos otra vez de otra de Alicia. Hay dos de Alicia. No sabemos si son repetidas o no. Pero bueno, esto sí que tiene en marcha. Esto sí que hay marcha, 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 marcha. Y bueno, seguimos. Ahora aquí los tenemos todos parados y los tenemos todos descuidados. A ver qué es lo que nos encontramos. A ver, a ver. ¿De qué va? ¿De qué va la caja? De rumanos, creo. De rumanos, rumanos. De rumanos. Estamos a mitad de camino de llegar a Roma. A puntito. Nos quedan dos telediarios. Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Sí, está. Hoy llegamos seguro. Bueno. Vamos a conquistar el Coliseum. Muy bien. Venga. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Eh! Seguimos avanzando. ¡Guau! ¡Otra más de Alicia en el País de las Maravillas! Parece que esto se ha repetido. Es la tercera carroza con el País de las Maravillas, Alicia. Y aquí tenemos a los tréboles. Y aquí tenemos a la Casa La Mancha. Aquí de la Casa La Mancha que tenemos pues las personas que están vestidas. ¡Mira, dola! Aquí estamos. ¡A ver! ¡Anda, mira! Esto es queso manchego, ¿no? No, ahora mismo no puedo, que no tengo más manos. Gracias. Bueno, una invitación a todos los que están viendo. ¿Eh? Que le está invitando a queso, ¿no? Sí, a todos, a todos. A todos. Y malos de mi pueblo que son de la tierra. ¡Ay, ay, ay! Venga, viva Castilla La Mancha. Vamos avanzando, a ver que nos dé tiempo. Por aquí tenemos una granja. Una granja. ¿De qué? ¿Es una granja de qué? ¿La granja escuela? Granja escuela, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a la gatita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. Un perrito. ¡Anda, anda! Y ahí, ahí está toda la escuela, toda la granja escuela. ¡Eh, mira, foca el toro, foca el toro! ¡Uh, eh, eh, eh! ¡Que va a matar más! El toro, el toro bravo, el toro bravo. Ahí los pajaritos. ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Qué pollito piu, pollito piu! Gracias. Bueno, aquí tenemos... Ah, mira, mira, aquí tenemos los caballos, los cowboys. Muy bien, vamos seguiendo avanzando y aquí tenemos esta verdad, es que no sé. A ver, eh... ¿De qué va, de qué va? ¿De qué vamos? De Hollywood y el cine y películas. Ah, muy bien. ¿De cine? ¿En este caso de cine? En general, cine. Sí, Oscar de Hollywood. ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Qué haces por aquí, qué haces por aquí? Pues pasándonos los grandes. ¿De qué vas vestida? Vamos de Hollywood, la carroza es un estilo de Hollywood. ¿Y tú en concreto de qué vas? Yo, pues yo qué sé, yo voy haciendo bultos. Muy bien. Bueno, mira, ahí están los peques, el vestido de Spiderman, vestido de Spiderman. Aquí están los espectadores. Mira, ahí tenemos... ¿Tú quién eres, tú quién eres? Mario Bros. ¿Mario Bros, y tú? ¡Ay, yo más vengadores! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, ahí tenemos a Elvis Presley, parece. Bueno, seguimos avanzando. Gracias, gracias. Uy, aquí estos parece que tienen un poquito de frío. ¿De qué va la carroza? ¿De qué va, de qué va? ¿De qué va? ¿Quién me habla? De frío, de frío. Estamos abrigados por aquí en Medellín, ya sabes que suele hacer, suele apretar. Somos previsores. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos la carroza, en este caso, que parece hielo. Que parece hielo, aquí lo tenemos. Aquí calentando, haciendo precalentamiento. Y aquí tenemos otra de faraones. Vamos a ver esta de faraones. ¿Cómo van los faraones? Muy bien. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues aquí tenemos los faraones y aquí una... ¿Tú eres? La Cleopatra. ¡Guau, guau, guau! Dí una palabra, Cleopatra. A sus pies. No, tú a mis pies. Muy bien, muy bien, muy bien dicho. Hasta luego. Vamos a seguir, vamos a seguir. A ver. Por aquí se ven turistas que estamos con las fiestas. La verdad es que no sé la fiesta que es. Que empieza mañana. Esa es lo único que sé. Esta sé que es de brujas. Aquí tenemos lo que serían las brujas. Aquí tenemos... Un saludo a todos. ¡Uuuh! Bueno, seguimos, seguimos. Ahí vemos alguna carroza que todavía no se ha preparado. Y no sabemos, pero vamos a verlo fuera. Vamos a ver, vamos a ver. ¿De qué es la carroza? ¿De qué es la carroza? ¿De qué va? ¿De cómo se llama? En inglés, ¿cómo se llama? De ping-pong. De ping-pong. De ping-pong. De ping-pong. De ping-pong. De ping-pong. Soy un ignorante. A mí también me ha costado saberlo, pero no, ya lo sé. Me ha pasado lo mismo a ti que a la mayoría de nosotros. Bueno, bueno. Puedo ver que está incompleta todavía, pero bueno. Sí, muchas veces por venir. La iremos viendo a medida que vaya avanzando luego. Gracias, hasta luego. Bueno, tenemos aquí otra de piratas. Otra de piratas que vamos a ver los piratas que tenemos por aquí. Sí, aparte de piratas, ¿hay algún tema más adicional al pirata? ¿Al pirata? No, nosotros somos los piratas y el dracosario pirata. Muy bien, pues aquí se están preparando para la salida. Y bueno, ahora en un ratito iremos viendo el pasacalles que vamos a hacer. Venga, pues seguimos avanzando. ¡Wow, wow, 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 wow! Y aquí esta, esta la verdad es que no identifico. Ah, sí, esta es de fara... esta es... Eh, perdona. ¿Me dices el tema de la carroza? Es el director, es él. Aquí está, el director. A ver, director, ¿me puedes decir el tema de la carroza? ¿Nuestra temática? Vamos de momias de Egipto. De Egipto. De faraones. De faraones, pero de especiales, ¿no? Hombre, claro. Muy bien, pues nada, felicidades. Gracias. Bueno, pues ya vamos de faraones especiales de Egipto. Y nada, seguimos avanzando. Y aquí tenemos más faraones. Parece que hoy el tema faraónico ha sido una parte importante. Bueno, tenemos faraones, más faraones, ¿no? Muy bien, este es algún tema especial de los faraones. Ya tenemos los faraones especiales, la Cleopatra. Tutankamón. Este es Tutankamón. Tutankamón. Muy bien, bueno, pues nada, nos vemos en el paseillo. Felicidades hasta ahora. Uy, nada, tranquila. Aquí tenemos esto, si no lo interpreto mal, esta es la carroza de la Casa de Asturias. Entiendo que es esto. ¿Es la carroza de la Casa de Asturias? Sí, sí. Ah, muy bien, no me he equivocado entonces. Muy bien, me van todos vestidos de azul, ahí con la cruz. Uy, espérate, que... Espérate, ahí lo cogemos, me lo tomo en vuestra salud, ¿eh? La verdad es que está bueno, eh, cuidado. Me va a aceptar un poco mal, ¿eh? No pasa nada. Está bueno. Sí, 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 muchas gracias. Venga, campeón. Bueno, pues me lo he tomado a vuestra salud. Venga, seguimos. Muchas gracias. Hasta ahora ustedes, aquí tenemos a los chavales, ahí están. Bueno, y aquí, por último, tenemos a la asociación de Peñes, que hoy no va a guiarnos, va a estar a la vanguardia. Bueno, ahora que los podemos coger aquí directamente. Bueno, pues nada. Un segundito. ¡Ajélica llora! ¡No! ¡Ara! ¡Nasaré, te queremos! ¡Mua! ¡Hala, hala! ¡Ese saludo especial! ¡Venga! Bueno, pues aquí tenemos lo que sería la carroza del avatar, que es la que, la verdad, es que tiene un maquillaje súper espectacular. Vamos a ver luego, realmente, a quién se va a llevar el primer premio. ¡Ahí tenemos al cazador, que quiere cazar al avatar! ¡Wow, wow, wow! Bueno, seguiremos avanzando aquí. Esta, realmente, todavía no sabemos cuál es la temática de esta inconstrucción, pero bueno, iremos sabiendo a medida que vaya avanzando, porque, con el ruido, ¡wow, wow, 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 wow! Sí, la verdad es que está bastante bien, un maquillaje espectacular, como estamos viendo, aquí, realmente, aquí están las personas mayores, aquí los padres, las mamás, preparando directamente a los pequeños. Y aquí, como estamos viendo, a toda la peña que está disfrutando como loco, esto es, vamos, vamos, impresionante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos a lo largo del día, pero bueno, que ya parece ser que tiene algo que va a hacer furor. Sobre todo, estas dos, yo creo que va a estar bastante reñido con lo que estamos haciendo, y veremos a ver, aquí, con la mano cogida, la verdad es que son una de las carrozas más espectaculares. Y bueno, bueno, vamos a ver lo que nos encontramos con todo esto, aquí tenemos una de mariposas, las mariposas, las niñas mariposas, que vemos aquí todos, que están aquí, ¡wow, wow, 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 wow! Mira, mira, que están todos, están todos ilusionados por la cabeza, y aquí tenemos a las mamás, que están todas controlando que sus niños estén mejor, imposibles. Aquí algunos ya calentando motores, y aquí tenemos los piratas, que están en el otro lado del baguillón. Vale, ahí tenemos al pirata malo, bueno, 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 aquí todo va, esto es espectacular, la verdad es que están siendo unas carrozas con una temática muy impresionante. Ahí tenemos la carroza también, muy bien, muy bien. Y aquí tenemos a todas las piratas féminas, que vamos, a cualquiera de ellas es impresionante. Bueno, pues seguimos avanzando, aquí esta ya la hemos visto, la comisión de fiestas, ¿vale? Que es la que teníamos antes, muy bien. Y seguimos, a ver si encontramos, aquí ya tendríamos también, lo que sería en la granja, la granja desde el otro lado. Aquí tenía, aquí, aquí está, aquí se ven más serios, los granjeros con los pollos. Aquí se ve desde este otro lado. Bien, seguimos avanzando. A ver, vamos, vamos. Y ya por último, aquí tenemos a los espantapájaros, los espantapájaros. Y aquí a los pequeños espantapájaros. Muy bien. Uy, perdón. Bueno, pues ya prácticamente hemos llegado al fin y ya solamente nos queda la carroza de la reina, que es la que echábamos de menos, la carroza de la reina y las belleas. Que esta es la reina infantil, aquí tenemos la reina infantil, una de las damas, la otra dama, damas, damas. Y allí la reina infantil, que es la que realmente está haciendo. Aquí tenemos a las mayorales, que vigilan que todo vaya bien. Bueno, pues aquí tenemos ya la otra parte de las mayorales. Y ya por último, las damas y la reina, que se están preparando para subir. Aquí estamos, aquí se están las mayorales, preparando los caramelos y todo lo que necesitan para que esto salga espectacular. Aquí tenemos a las damas, en este caso las damas mayores. Aquí tenemos la banda de música también, aquí preparándolo todo. Y la reina. Ya por último, lo que sería la banda de música. Buenas noches, estamos aquí emitiendo desde lo que sería la Plaza Triangular, también lo que sería la calle Bilbao, la avenida Bilbao. Y bueno, lo que sería la avenida de Alcoy, que están todas las carrozas. Hemos estado repasando cada una de las carrozas para ver cómo era, porque una vez que empiecen el pasacalle, pues va a ser muy difícil de poder hablar con ellos y va a ser mucho más difícil todavía poder hacer a fotos personalizadas. Hemos estado repasando, llevamos toda la tarde haciendo una pequeña representación de todo lo que va a pasar. Y nada, y ahora nos vamos a la avenida de Los Almendros, que allí se va a ver todo lo que está pasando. Venga, vamos allá. 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 Venga, vamos allá.